¡Suscríbete al canal! La producción ha recibido muchísimos emails, que nos están pidiendo que traigamos y que le hagamos nuevamente una entrevista. Bueno, la entrevista número 40 puede ser ya. No hay que decir el nombre, pero lo voy a decir. ¡Ella lo sabe! Lo gritó la niña. ¡A Mala Pili, sí! ¡A Mala Pili! ¡Bienvenida! 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 ¡Estás en tu casa! ¡Ay, gracias! ¡Gracias, Mónica! ¡No, espera! ¡Espera! ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Qué tú dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Qué dijiste ahora mismo? ¿Qué acabas de decir? Gracias, Leti. No, 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 no. Esas no fueron las palabras que tú dijiste. Tú dijiste otra palabra. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Dijiste otro nombre? ¡Ah, sí! Gracias, Laura, vosotros. No, no, no. Eso no. Por favor. No dijiste eso. Dijiste mi nombre. ¿Cuál? O sea, repítelo. ¿Qué fue lo que dijiste? Lo acabas de decir. Lo dijiste. No se te puede olvidar. ¡Me está volviendo loca! No sé. ¿Hace cuánto fue? Pero si fue hace 15 minutos, nada más que lo acabas de decir. Dilo. Repítelo. Demasiado, demasiado tiempo pasó. Por favor, mala pili. ¿Puedes repetir lo que dijiste? Dilo, por favor, si eres tan amable. Permítame. ¿Me está volviendo loca? Pregúntale a la producción que yo dije o pregúntale al público que yo dije porque yo no sé. Bueno, es que no puedo creer esto. Que hace 15 segundos y me vengas a decir. Pero bueno, está bien. Si ella quiere que le pregunte al público, yo sé que el público no es como tú. Así es que vamos a preguntarle a la cuenta de tres, por favor. Díganle a ella qué fue lo que dijo cuando entró el nombre que utilizó. A la una, a las dos, a las tres. Tomá, son unos títeres, ¿verdad? No tengo palabras al respecto. ¡Ay, comay! ¡Oh, my! ¿Sabes lo que pasó este fin de semana? Que muchas cosas brutales pasaron. Bueno, eso es una realidad. Han pasado muchísimas cosas. Muchísimas cosas grandísimas, maravillosas, de verdad. Por ejemplo, Barack Obama. ¡Exactamente! ¡Un aplauso, Barack Obama! ¡Un aplauso! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Va muy bien! ¡Va muy bien! ¡Qué bueno! Barack Obama ganó el campeonato en béisbol con los Dallas Heat. ¡No, no! ¡Ay! ¡No, no! ¡Qué bruta! ¡Ay, no! ¡No te... ¡Colombia, mi maverick! ¡No! ¡Y el presidente J.J. Barea visitó a Puerto Rico! ¡No es eso! 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 ¡Lo tienes todo confundido! ¡Eso no es lo que pasó! ¡No! ¡Está todo al revés! ¡Está todo mal lo que estás diciendo! ¡Conmigo! ¡Repítelo! ¡Mira mi boca! ¡Mira mi boca! ¡Turbada! ¡Estás turbada! ¡Es turbada! ¡Es turbada! ¡Turbada! ¡Bú! 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 ¿Qué? Que cuando a ti te diera hipo, buh, cuando te diera esto, buh. Si tú te asustabas tú misma, buh, se te iba. Buh. 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 ¡Mira! 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 No tenías. No tenías. Es verdad que me hice, me embajé la panty cuando gritaste, pero... ¡No tenías! ¡Mira! ¡Se me fue el catarro! Es que no, eso no es lo que tenías. Tenías hipo, hipo es lo que tenías. No tenías catarro. Era hipo lo que tenías. Se te fue el hipo. El estornudo. No, es el estornudo. El estornudo, tenías estornudo. Se te fue el hipo, tenías hipo. ¡El estornudo! Estabas con hipo. ¡La tos! Por eso no tenías tos. ¡La tos! No tenías tos. ¡Vamos! Se te fue el bostezo, ya. A ver qué vas a decir al respecto por lo que estoy diciendo. El bostezo se te fue, ya. A ver. Qué bruta eres. Se dice hipo. Ok. Está bueno ya, se acabó. Se acabó la entrevista, ¿no? ¡Ay, Mónica! Lo acabas de decir nuevamente. Lo dijiste. ¡Ay, Mónica! Lo estás diciendo dos veces y lo has dicho. Lo has dicho dos veces. ¿Qué dije qué? Y repite. Repitan conmigo. Una, dos y tres. ¡Alto! 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 Ya acabó. Ya está bueno. No aguanto más. Producción, por favor. No me digas. 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 D negoasations. Dr. Pierre Vosy. Try but even more at all otros. Do wages. I'm s поэтому ni negas. camino. Por favor.